Amano 93, es jueves ya y bueno, ¿qué les digo? Es algo muy especial para mí, siempre a traer los mejores invitados en este espacio y por supuesto su canal de preferencia, Amano 93. De una invitada directamente desde Cuernavaca, nos contará un poquito de su trayectoria deportiva, todo lo que implica o ha implicado ese sacrificio para llegar a donde está. Y sin mayor problema los recibo con todo el gusto del mundo, a Jess. Jess Flores, gracias por tomar la llamada, muy buenas noches, sé que vienes un poco agitada, cansada, pero gracias, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches, mi nombre es Jess Flores y estoy muy agradecida de estar con ustedes hoy. No hombre, el contrario, el gusto es todo mío, por supuesto. A ver, platícanos, ¿cómo se hace contacto con el deporte? O sea, ¿hace cuánto estás dedicada al gimnasio? Que es por obvias razones lo que, bueno, no nos tiene hoy aquí, por supuesto nos tendría por otras situaciones, pero, ¿hace cuánto practicas el deporte a este nivel? ¿Nos podrías compartir algo? Sí, claro. Bueno, yo desde muy pequeña me han gustado los deportes. Desde muy pequeña también practicaba lo que es el fútbol, natación, me encantaba el baile. Pero exactamente, llevo tres años y medio en lo que es el mío del fitness. O sea, me encanta, me encanta estar en el gimnasio, es lo que más me gusta. Oye, Jessy, ¿y a quién admiras en este mundo del fitness? ¿Por qué hay tantos personajes? Digo, has estado ya en otras disciplinas, pero ¿quién es la persona o el personaje que tú más admiras en el mundo fitness? Bueno, sí, te inspiro muchísimo en distintas personas. Creo que, sinceramente, desde chica, cuando me empecé a llamar lo que es el mundo del fitness, que me empecé como a enfocar mucho en el cuerpo de Valdesa. Me encanta ver su cuerpo, como, como entrena. También me encanta poner videos de ella cuando le motivación. Claro. Es lo que más me gusta. Ahora, yo creo que sí ya. No, 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 pues yo creo que hay de más, hay tantos personajes, ¿no? Que merecen todo nuestro respeto, pero uno se queda a veces con alguien en específico por X o Y razón, pero todos tienen su mérito, todos tienen el crédito necesario para estar en donde están, ¿no? Y por lo que saben y por lo que han logrado, por así decirlo. Ahora, Jess, ¿cuál es esa satisfacción a lo largo de estos tres años? Se dice fácil, pero son tres años en los cuales has dedicado, pues, en cuerpo y alma, todo el tiempo y esfuerzo, pero ¿cuál ha sido esa principal satisfacción deportivamente hablando que nos pudieras compartir? Bueno, en realidad, yo lo veo como una superación personal. Saber que eres capaz de lograr lo que te propones con, claro, mucha dedicación, mucho esfuerzo y sobre todo paciencia, porque realmente, pues, es un deporte. Se dice fácil, pero realmente no lo es. Es un deporte bastante sexto, pero obviamente con muy buenos resultados. Y los resultados se van viendo a medida que uno se vaya adaptando y que, obviamente, conozcas tu cuerpo, conozcas la disciplina que practiques también. Y al final, obviamente, eso repercute en los resultados que vamos adquiriendo, ¿no? Al paso del tiempo. Así para finalizar y redondear esta charla, ¿qué recomendación le darías a las personas en tu experiencia que, pues, bueno, de cierta manera, pues, están en el gimnasio, pero no ven los resultados por X o por alguna razón? Pero, ¿qué recomendación le darías en particular a las personas para que lleven una vida activa en tu experiencia? Puedan lograr eso. Bueno, en mi experiencia, yo digo que soy muy de esas personas que, si te propones algo, eres capaz de cumplirlo. Siempre todo, tienes que tener una mente muy positiva. Obviamente, ya en segundos planos, viene como la salud, la nutrición, el cuidarte físicamente para verte bien y, claro, sentirte bien. Yo creo que esos son los consejos que les puedo dar, siempre con una mente positiva. Saber que son capaces de lograr lo que sea, creer. Totalmente, totalmente de acuerdo. Eso es lo que me motiva. Yes, pues nada más para ya, igual, despedirnos. ¿Dónde te puede localizar la gente? ¿Dónde te puede? Bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales como YesFlores. Así es tal cual, YesFlores. Ah, YesFlores Asecas. Yes. Bueno, ya lo saben, amigos, no deben escribirle o intercambiar puntos de vista a Yes y un servidor, Mando23, les dice gracias, que pasen muy buenas noches. Hasta pronto.